Hola amigos, continuamos con este siguiente video, entonces vamos a ir a ver, dice Cristian que Fabiola está engordando, saber por qué, porque está comiendo mucho pollo. No, como dice Cristian, que esta clase de maíz engorda a los animalitos, a los pollo, a los muchitos, hasta gente. A ella no le comience el pollo, que se va a engordar mal. Yo miro a Melisa ahí que se está cubriendo con esas pobres hojitas. No hombre, es que aquí está una persona. Esperate que salga de ahí. Ya salí, ya salí. Fíjate que allá al otro lado está la platanera que sembramos la vez pasada. Ah, ya está grande. Ah, ya también ya está grande. Aquí es que sembraron cuando les topo la paja. ¿Sabe todo? Ahí vas a ver, ahí les puedes ver cómo caerán los surcos. Es el pago que se patea mucho. Ay, ya. ¿Qué pasó? Me está cundido el hormigas en la foto. Vamos a ver, ¿dónde están las hormigas ahí? A mí también. Aquí ve. Ah, si se comieron el maíz. Miren cómo corren las hormigas ahí, ve. El picano de melisa. Es bueno porque le sacan la fibra a uno. Ay, para que te muevas un poquito. Muévete porque. Muévete tortuga. Ya no hay. ¿Ya no hay? Ay Dios, si falta todavía como 10 tareas ya terminadas. Ay, ay, ay. Bueno, pues. Ahí vamos poco a poco entonces. Para aquellas personas que nos están viendo mucho, un lindo recuerdo, los que hicieron este trabajo, pues se van a recordar cómo se amarra ese costalito ahí en la cintura, cómo se tapizca aquí. Si ustedes pueden darse cuenta, Fabiola tiene una... Un tapizcador. No, un pizcador. Para hacer todo ahí en la mano, una pita, un alambre también. Puede hacerlo con un pedazo de varilla. Y ese costalito que tiene amarrado ahí. Vamos Fabiola, cómo echas el maíz ahí al costal. Vamos a ver. Ahí pueden darse cuenta. Fabiola peló el maíz. Lo está pelando y lo está quebrando y le saca las hojas y lo echa al costal. Fabiola, ¿qué estás? Me corté. Vamos a ver. Hijo de pucha, miren la Fabiola se cortó el dedo. Ok, entonces vamos a dejar a Fabiola y vamos a seguir allá con los muchachos. Vamos a ver qué están tomando. ¿Qué está tomando Fabiola? Claro, la mejor cerveza. Así dice el anuncio. Ah, ok. Vamos a ver allá entonces. Tenemos a Melissa aquí, que a Melissa le picaron las hormigas también. Lo bueno es que ella no se ha volado el dedo porque ella está un poco más pescabida ahí. Yo le ayude a la mata que estaba harta de hormigas para que salga de ahí. Ya se volvió viejita en la misma mata. Ok Melissa, dímelo, ¿cómo vamos entonces? Ahora sí ya vas a comer medio costal ahí, ya casi. Dímelo Melissa, ¿qué estás tomando? Oye, ¿vos, Christian? Le digo Melissa, ¿qué estás tomando? Pepsis. Ahí mató la inspiración vos. Tienes que decir gallo, nuestra cerveza aquí patrocinada por... Dicen que es orgullo de Guatemala. ¿De qué? Nuestro orgullo de Guatemala es la gallo. ¿Así dice? Así está. Ajá. Yo sé que muchas personas se recuerdan de ese anuncio para los que estuvieron aquí en el 2005, del 2002 creo yo, no sé de qué tiempo estaba ese anuncio que yo cada rato lo repetía, decían gallo nuestra cerveza, la mejor cerveza, algo así. Pero aunque no tomamos eso, nadie lo toma aquí, va. Mira, mira, mira. No. Es narrador, eso es lo que vi. Ah, yo quiero las hormigas. Aquí es el narrador que sale de las hormigas. Ajá. Cuando están jugando la selección, los malos ya tienen que perder. Nadie ramos cuando va a la selección. Ah. Solo que nos pierden nomás vos. Nunca ganamos. Pero esta vez, ¿no? Hay muchas hormigas, es que va a haber buen invierno, dijo usted. Mira, esa mata está repleta. Ajá. Ajá. Y yo por eso que me corté. Lo que pueden hacer, ¿sabes una cosa? Dejar esa mazorca y lo vienen a piscar otro día? Y yo por las hormigas fue que me corté. Ah, no. Tenemos que cuadrar el área. Ok, ok. Esperen muchas, tenemos una controversia aquí con la Fabiola, dijo. Dice que por las hormigas se cortó y qué culpa tiene la hormiguita Fabiola. No, lo que pasa es que no fue que ellas tuvieran la culpa, sino que yo llegué a molestar, o sea, piscar el... ¿Cómo se llama? No, ¿y qué? Me picaron ahí. ¡Ay! Lo que pasa es que tal vez más tarde está la reina. Ahí está el miedo, ve. Ahí va a la hormigas ahí, muchachas. Ahí está el miedo. Vamos a ver. ¡Ay! A brincar, muchachas. Vean los corones. Miren cómo están las hormigas ahí, ve. Ay, sí, ya se vieron. Para aquellas personas que le quedaban subiendo, recuerdo cuando se le subían todas las hormigas al pantalón y le picaban, va. Cabal. ¿Qué pasó les picó a ustedes también? No, papá. Apúrenme, espérenme. Ya no hay. No, guay, si te das cuenta acá, mira, guay. Aprovechan bien la tierra porque aparte de tener maízito, mira, ahí viene la masa de plátano. Eso, 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 eso. Ah, sembraron plátano, más. Ustedes no pierden tiempo, muchachas. Aquí no le cosechan. El inteligente es inteligente, dijo uno. Así que a la misma vez pueden sacar estas dos o tres cosechas en el mismo tiempo. Con esto ya, con esto ya. Ya aquí ya se sacó el famoso ayote. 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 Ah, sí, porque ahí se la mata. Bueno, venimos por un momento nomás a piscar un poquito de, ¿cómo se llama? Aquí no se le clonan las mascotas. Vamos a ver ahí, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Vamos a ver cómo se ven ahí. Como es solo para el antojo, entonces. ¿Y qué hormiguero? Ya entre los cuatro, ya completamos el medio. Medios caminos. Hay mucho maíz amarillo. Ok. Y camagua. Y camagua. ¿Vos, entonces, ahí estamos, entonces? Listas para ir a... Bueno, entonces, a tortear, entonces, a moler... ¿A desgranar? A desgranar. Ajá. ¿La vaciamos ahí? Ajá. Ya se seleccionan... Ah, las mejores. Ajá, para que haya una buena foto. Ay, 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 ay. Chiquita chupita que ahora puse. Esa tapizcadora contusa va todavía. Espere, espere, se lo voy a echar mañana. Agua, agua. Ahora el costal tuyo, ponelo allá. Para que solo vaya poniendo para allá. Ponerle. Porfa. Las buenas para allá. No, hombre, Fabi, ¿qué hice? Las buenas para allá, dices. Tranquila, Lora, le dijo Fabiola a la mamá y le dio un sucicotazo. Porque... Ya le paga la granadora, si no... Miren ustedes. Arruina a los demás. Dijo Samuel, Samuel, ¿cómo llamaste? Fernando Samuel, ¿cómo le dijo ese agapito? Qué belleza de maíz. Producido en tierra negra. Ah, que araña, que mamantela. Vamos a ver qué tenemos por aquí también. Cristian me hacía ahorita lo de él. Hola, muchachas. Esta es una belleza de maíz. Ay, pero esa es mi amiga, como que no me quieren. No vas, es que... ¿Quién dejó a sus chicos ahí? Como que nos apuntan un ratito a ver todo lo que hicimos. Ajá. Bueno amigos, entonces se va a seleccionar todo eso. Y esto, como les dije, no es algo que nos vinieron muchas personas a piscar mismo, sino que fue solo para ratón. Solo porque... Este... Ahorita se va a ir a... Se va a secar un poquito, creo yo. Y se va a... A desgranar. Con una máquina que tiene ahí Cristian ahí, que... Solo gana, o si no, lo van a desgranar con la mano. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Se puede. Porque la máquina todavía lo daña, digo yo. Lo daña. Bueno, entonces va a ser con la mano, se va a desgranar. Y se va a ir a cocer, se va a moler y se va a hacer... Tortillas. Se va a hacer... Se va a tortillar. Se va a hacer tortillas ahí... Para comerlo con queso y frijolito. Entonces muchachas, vamos a estar grabando un video cuando se va a hacer esas tortillas de... De maíz. De maíz amarillo. Y lo vamos a acompañar con frijol y queso. A lo sencillo nomás y un poco de arroz, si o no? Si. Ok. Las tortillas van a quedar perro. Excelente. Oye, que tal si las echamos nosotros con Cristian? Que es más rica vos. Si, mejor que tratar a los hombres. Que los consientan. Que los consientan. Que los consientan. Entonces vamos a grabar un video ahí donde Cristian y Pablo van a estar echándose unas tortillas de limón. Y también Fabiola. Bueno, la Fabiola. No, no, no. Cafa, Cafa. Ellas se lo van a ver ahorita. ¿Será que me puede quitar eso? Porque ya me dio miedo. Por favor. ¿Cuál? Ya me dio miedo. ¿Por qué tengo miedo si ni puntitas tiene? Bien. Tiene ahí una puntita que yo le dije. Con estas mazoquitas, ¿sabes que hacen el ator chucuro? Ah, aquí. El ator chucuro. Pero ese día hicieron ator chucuro, pero con maíz nomás. Ah, sí. Pero hay quienes se eligen a hacer maíz negro. Ajá, pero con los maícitos aquí. Allá están solo las buenas, mirá. Aquí están. Miren este. ¿Y este que lo vas a hacer aquí? ¿Se lo vas a dejar aquí? Miren este, Cristian. ¿Ah? Este me lo llevo. No, ya viste. Miren este. No, hombre. Yo creo que lo voy a dejar ahí por si alguien pasa. No, hombre. Es que este ya se pone a solear. Para sacarle solo los granos ya. Lo bueno. Ya se desgrana bien. En cambio aquí hay que desgrana bien parejo. Sí puede. Ajá. Bueno, muchachos. Si se hicieron cuenta, casi es un saco. Haciendo cuenta, casi es un saco. Es un pedacito. Es un pedacito. Es un pedacito, hermano. Gracias a Dios. Es buena la misma. ¿Vos a qué precio está el maíz? Ahorita dicen que está... A 1,25. Está en blanco. A 1,50 este. Ajá. A 1,50. El amarillo. Es más caro. Es más caro. Bueno, muchachos. Entonces caminemos entonces y vamos a ir a hacer lo siguiente. Y gracias siempre, muchas. Buena onda ahí por estar siempre con nosotros. Así que todo calidad. Caminemos mientras que llegamos aquí más o menos unos 11 minutos para que pueda la gente ver un poquito más todo bien claro cómo está y de dónde vamos y todo. En este momento pues la mamá de Cristian, este, dijo que se iba a preparar un fresco de... Aquí hay agua pura porque quieren. De mora babosa. No, ¿de qué? Jamaica con piña. Jamaica con piña, exacto. Entonces, vamos a ir a echarnos un fresquito ahorita, ya que se vino a cortar un par de mazorcas porque también ya no es una hora tan temprana así que digamos a las ocho, las seis y cintas, sino que ya está un poco tarde. Soy como las diez de la noche. Digo, perdón, diez de la noche. Die de la mañana. Y ahora les traje agua. Ah, vos trajiste agua. Yo como aquí tenemos bastante plata también. Tenemos, ma. Tenemos. Traje hasta todo de plata, no, mira vos. Oye, tenemos una manada, dijo como se llama. Ay, hormigas todavía aquí. Aquí hay agua. Dame yo. Ok, entonces vamos a ir a tomar un rico fresco de... Jamaica con piña. Jamaica con piña. Y canela. Y ahí está la platanera que topografiaron. Ah, esa fue la que sembraron. Mucha, miren, la platanera que están viendo ahí fue lo que sembró Cristian aquella vez con todas las patogas cuando se vinieron a echar punta ahí. Estaban topografiando. ¿Cómo es vos? Ah, esa es Cristian. ¿Cómo es? Topografiando. Topografiando. Así. Topografiando. Esa, o sea. Ajá. Simón, yo me cuesta mencionar eso. Ok. Vamos entonces. Nos vemos hasta la próxima. Mucha, no se pierdan nuestros videos que están chileros. Así que, como estamos aquí aprendiendo a hablar más a los chapín. Ustedes me entienden que cuando uno se va por Estados Unidos y regresa a vender se aprende. No, se le quedan como las lenguas, no sé qué onda. Las palabras, aprenden muchas palabras diferentes. ¿Qué hay ahorita? Hay un trabajo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Quítale todo el agujito. Ah, pues vamos a venir. Ya a venir y... Ah, por el agua. Es decir, Boba. No. Es que ya, ya, ya lo pide. No. Manda una señal. Una señal. Cuando la hoja ya está podrida. Bueno. Nos vamos entonces ahí. Vamos a seguir más un huesito. Nos vamos a estar viendo. Ah. Vamos a hacer otro video donde vamos a estar aquí. Este, cortando esas cositas del plátano. Así que... Nos vamos para casa, muchachas. A ver qué resultados tenemos con este maíz. Así que... ¡Hasta la next!